Poderoso rey seré sin oposición Pues yo nunca he visto un rey león que no tenga mechón Nunca ha habido nadie así, seré la sensación Observa como Rujo yo te causo un gran temor Pues no parece nada excepcional Yo quisiera ya ser un rey Míjense bien y verá que aún le falta mucho, Alteza Nadie que me diga Bueno, cuando dije que... Lo que debo ser Dice decir que... Nadie que me diga Pero no se da cuenta Como debo ser Carrablea, hija Y de decorrer seré Bueno, definitivamente eso, ¿no? Todo lo que quiera haré Usted y yo tenemos que de cara a cara hablar Mira nada más tarde quien quiera aconsejar Si este es el rumbo que llevamos, yo no voy Lejos yo me voy de África No me voy a quedar El chico cada día está más mal Yo quisiera ya ser un rey